Hola Doña Tere, hola que tal bienvenidos a un vídeo más de pelis cocinando recuerden que yo soy Doña Tere de Guadalajara Jalisco y conmigo encontrarán recetas prácticas económicas y fáciles de preparar hoy les tengo un postrecito de esos postrecitos deliciosos que no lo podemos comer tanto frío como caliente un arroz con leche delicioso y sobre todo fácil de preparar pues no se diga más y arranquemos con los ingredientes una taza de arroz una raja de canela agua la necesaria una lata de leche condensada una lata de leche evaporada vainilla transparente pasas al gusto esta deliciosa receta tomando nuestro arroz para enjuagarlo y quitarle el almirón acompáñenme al chorro de agua enjuagaremos nuestro arroz para quitarle el almirón ya listo lo pasaremos a nuestra olla para comenzar a coserlo vaciaré el almirón acompáñenme vaciaré el arroz en la olla vaciaré el arroz en la olla y lo cubriremos con agua suficiente aquí lo dejaremos cocinar 15 minutos a que reviente este arroz un tip muy importante hay que cocinar el arroz con agua no con leche para que cueza y reviente perfectamente se dejará cocinando por 15 minutos hasta que nuestro arroz reviente perfectamente bien 5 minutos después ya que rompe el hervor agregamos nuestra canela nuestro arroz ya está tomando forma para saber si ya está listo este arroz lo vamos a tomar vemos que esté reventadito reventado y lo tentamos que esté blandito que esté cocido es momento de agregarle la leche evaporada y la leche condensada integramos perfectamente los ingredientes en seguida las dos tapitas de vainilla transparente para que no nos cambie el color meneamos y le agregamos la mitad de las pasas la otra mitad es para el adorno y como decimos en Guadalajara Jalisco este arroz ya se coció bueno de ustedes depende el gusto si lo dejan espesito o si lo dejan ligerito si este postre lo pueden comer frío o caliente ya rompió el hervor ya pasaron 5 minutos integro sus sabores y listo listo ya 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 lo Se ve delicioso. Vamos a probarlo. Mmm. Está delicioso. Prepárenlo. Y recuerden. Suscríbanse aquí. Compartan aquí. Y vean un video más. ¡Gracias!